bienvenidos a mi canal a las que hay más comidas peruanas aquí les presento la torta helada que es una receta que me han estado preguntando cómo pueden dividir para hacer solamente una aquí es la original y aquí vamos con la receta espero que le guste hola bienvenidos bueno voy a hacerle la torta helada con la receta menos cantidades es para una receta ok aquí como ven tengo mis quequeras con las que voy a hornear para yo ponerlas en estas que son más grandes ok siempre tiene que ser una que quede para hornear pequeña y para poner la gelatina más grande como yo no tengo tanta altura tanta altura le voy a poner acetato para que así pueda alzar ok bueno ahora voy a voy a decirles son cuatro huevos cuatro huevos estoy con mascarilla ok por si acaso más arriba sí ok estoy con mascarilla y aquí está los ingredientes normales cuando quieran hacer más grande lo duplican lo triplican ya eso es cosa de ustedes pero voy a hacer una pequeña tengo cuatro huevos dos tercios de maicena medía aquí mismo la harina que es dos tercios esta tasa es de un de una taza una taza de azúcar es de media le voy a echar dos esto el polvo de hornear y la vainilla es para hacer el bizcochuelo aquí tengo esta gelatina que es grande son 6 onzas le voy a agregar grenatina porque la primera voy a hacerla y le voy a echar un sobre y la segunda este después le voy a echar el otro porque porque la leche tiene que tiene que quedarse bien consistente ahora voy a usar el tarro de leche como pueden ver está congelada en el proceso ya se va descongelando ok acá tengo dos tazones donde voy a poner y en este lado voy a hacer la gelatina así que primero voy a hacer el bizcochuelo ok ya aquí puse las claras y en este lado las yemas aunque a mí me da coraje cuando se rompa pero ni modo aquí voy a poner dos tercios de harina o de maicena las dos cosas son éste tienen el mismo peso ok voy a poner las dos tercios de harina ahorita ya no voy a usar esta porque con esa amidola voy a poner las dos cucharaditas dos cucharaditas diez puntas dos una dos ok vamos a guardar casi todo tengo en mí abajo yo lo tengo aquí tengo aquí ok esto lo voy a hacer ok esto lo voy a cerrar okey ya para tenerlo listo ahora a esto lo voy a hacer punto turrón y le voy a echar la taza de azúcar cuando ya las clavas están espumosas le voy a echar la taza de azúcar para que así se haga y voy a seguir batiendo hasta que se haga casi turrón más o menos ok ok aquí está ya este miren como está no está ni siquiera ay se me cayó no está ni ni tipo turrón ni nada de eso tiene que estar suave no ahora le voy a echar los huevos los voy a arrimar me entiende bien cerquita yo no me gusta cuando se rompen los huevos pero ni modo ok voy a ir echándole poco a poco para que se se disuelva aquí voy a parar para limpiar el huevo no quiero que se quede nada 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 en el huevo ya les he dicho que soy maniática ok ok y también le vamos a ir echando las dos copitas le echo yo de vainilla o lo que ustedes quieran la cosa esta no se va a bajar porque lo vamos a dar con la mano con la paleta después estamos solamente para que se una bien nada más y no pierda nada ok sacamos la llevamos para un lado desenchufamos porque ahora nada más vamos a trabajar si suena es porque he puesto agua a hervir ok le vamos a agregar lo pueden hacer poco a poco pero esto es poquisísimo para mi bien poquito así que hay que hacerlo ok vamos a limpiar nuestra área para que no hable ok ahora si vamos a darle como se dice envolventes ok ya les he dicho que es una una masa suave le tiene que darle la la maicena le da esa esponjosidad a la masa lo quise hacer así algo suave para que ustedes vean en la cantidad porque me acaban de pedir y dije porque no lo voy a a subir miren miren la masa como queda bien liviana y bien tersa bien suave ok para esto voy a prender ya tengo bueno ya tengo prendido el horno a 350 le he puesto por 45 minutos depende de cada horno ok estamos ok ya que tenemos todo esto y ya está voy a agarrar mis dos no están este no están este como se llama engrasados porque ya les he dicho que no necesita ok vamos a echarle porque tengo dos porque es demasiada masa para para este voy a echarle aquí ya si ven que también se puede hacer chiquititos voy a echarle toda la masa ya ya estamos ahí entonces voy a meter esto al horno le voy a dar unos golpecitos para que salga el esto el airecito y ya regreso por otro lado tengo ya mis latas de fish que ya las este las lave porque con este mismo voy a con este mismo juguito le voy a echar el agua este para que remoje un poquito el pan y el fish es para cuando haga la gelatina porque tiene que estar la gelatina hecha este para poder para que esté el pan hecho para que pueda hacer la mezcla de la gelatina ok ya no ya regreso ok voy a hidratar el primer sobre de gelatina de grenatina con un poquito de agua yo utilizo cuando tengo que agarrar utilizo de la botella y la voy a dejar hidratando para cuando haga la gelatina la voy a dejar ahí para que se hidrate la grenatina para ir adelantando vamos a hacer la gelatina solamente aquí en el refractario esta es una de 6 onzas es el paquete grande o sea son dos paquetes que les iba a decir no voy a poder ponerle el acetato a esto porque el acetato se me está haciendo feo y como el mousse se tiene a quebrar mucho entonces no no le voy a poner voy a tratar de hacerlo lo más del mismo alto del mismo alto nada más tengo que pedir ahora una de 4 de 4 inch voy a pedir para tenerla porque este es el único tamaño que puedo y la de 9 porque ya más grande no no encuentro de 4 y aquí está la la gelatina ya se está deshaciendo tengo las 2 las 2 tazas y voy a echar 2 tazas más ok hasta el número 4 ok ahí tengo las 4 2 tazas de agua caliente y 2 tazas de agua fría aquí está la grenatina que se la voy a echar que son dos paquetes un paquete nada más cuando ya esté que yo las eche aquí le voy a agregar las 2 más voy a ponerla para que hidrate y cuando esté van a ver la diferencia en hacerlo con crema de leche y hacerlo con este con este como se llama con lo que les dije con esto que está congelado ni modo ok ahí las dejo ahorita regreso bueno falta poquito para para que ya estén los bizcochuelos ok aquí miren está la leche está con hielo ok la estoy dejando que esté bien fría aquí ya le puse aceite ok en esta también le voy a echar la primera capita para que para que los fish como pesa no se vayan para abajo solamente una capita para que esté así nada más un poquito ok para que no esté tan abajo nada más es medio centímetro para las dos y el resto después lo he hecho para cubrir ok voy a avanzar este no voy a poner no le voy a poner el esto de aquí porque como ustedes ven está bien curvado y me va a dañar el mus no sé si ya se los dije pero les vuelvo a repetir ok eso es para que vean ya tengo casi todo preparado aquí la gelatina para echarle a los fish y para que vayan mientras que así se va avanzando ok miren ya salieron los bizcochuelos miren como están ya están calientitos lo voy a dejar que se enfríe ok miren la está bonito encima este también así que van a salir hay que esperar porque así es la tortelada paso por paso bueno aquí ya está este la gelatina ya está un poquito cuajada voy a empezar a ponerle el 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 fish lo vamos a adornar porque supuestamente así es el lo estoy agarrando con tenedor creo que tengo un guantecito por aquí no o si si tengo porque es más fácil hacerlo con la mano y ahora esto se pone como más ya tú le atinas más espero que no me estén viendo mi pelo son errores carrafales no pasa nada porque la gelatina está aguita y se va a volver a unir es lo bueno de la gelatina ok tratar más que todo que no se tan pegada al como se llama al filo y eso es lo que me va a impedir a ponerle tantas cosas que uno le puede poner la otra chiquita hasta ahí adentro entonces eso le vamos a echar hasta déjeme ponerme de esta mano vamos a echarle nada más es un chin hasta ahí va a ser la medida del de la tortelada esa distancia va a ser para rellenar con el mousse esta es la más chiquita ok esta es la mía porque siempre me gusta hacer algo distinto y cuando me piden pues siempre saco para mi familia y es adornar lo mismo y así hasta que esté los bizcochuelos fríos ok ya está ya está casi frío vamos a desmoldarlo vamos a ver salió salió mire que bonito está está muy bonito voy a agarrar un pedacito de papel está muy bonito porque porque lo voy a cortar no tiene que ser ni muy ok miren está igual que el otro está bien ok a mi si me gusta ponerle esa parte de aquí acá hay tres acá hay tres que me gusta ponerle vamos a ponérselo vamos hasta donde nos llegue la fequera la verdad es algo increíble vamos a poner en este bol vamos a ponerle la leche y nos tiene que subir el doble es un tarro de leche evaporada y tiene que subir el doble ok aquí se me había fugado no quiero que se me salga este yendo bien este se deshizo vamos a bajarle porque esto va a salpicar y ya regresamos pero tiene que armar ok miren chicas ya duplicó el tamaño duplicó el tamaño vamos a quitarle porque no me gusta que esté lagrimiendo esto la gelatina le tenemos que echar poco a poco ya ya echó el colapés ok probé si estaba bien de azúcar estaba bien y le voy a echar tiene que ser tibio porque si no 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 le va a dar me entiende porque si no se va a encuajar rápido porque esto está helado solamente darle girarle para que nos dé para la otra a mi siempre me gusta preparar gelatina además para poderle echar mire que bonito color le voy a echar un poquito más porque creo que si me va a alcanzar para las dos si no yo a la otra ya le he hecho más este preparo con la crema de leche pero esto ya está el mousse para poder agarrar y tener a la otra ya empezar a armarla ok ya regreso ok ya ven aquí la gelatina mire ya está como para para ponerle no está bien cuajada vamos a darle una mediadita y le vamos a echar que cubra un poquito vamos a ponerle esta parte de aquí y la vamos a poner ahí se va a hundir si se va a hundir vamos a ponerle el sir del pish ok para que no sea tan tan este seco ok yo así lo preparo yo si gustan prepárenlo le voy a echar otro chin yo sé que se mueve porque le estoy echando a un lado pero ustedes le acomodan aquí tratar que cubra la otra asegurarse que la otra tenga el sitio con la con la pala o con esta estoy fijándole no le voy a poner esta le voy a poner esta pero para antes de ponerla yo en mi mano la tengo la sujeto y le voy echando el sir el sir y después la volteo ok vamos a darle para que para que salga el este vamos a tratar de que chupe porque no me gusta que quede muy seca a mi me gusta y que mi gente ves como va saliendo el aire solito bueno si es que lo vieron pero yo si vi ahí una burbuja por ahí bien ves como sale y no quiero que quede hueco ahora aquí voy a echarle un poquito más hasta completarlo echarle un poquito más para que quede bien 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 ahora lo vamos a dejar así y lo vamos a poner este papel lo vamos a cerrar con papel aluminio ok acá está el papel aluminio no le voy a poner grasa nada solamente lo voy a tapar aquí es el día siguiente donde estoy enseñando donde voy a poner la la tortelada en la otra bandeja donde el agua es agua caliente ahí está bien la tortelada le pongo un poco para que vean que es bien difícil hacerlo en el aluminio pero no imposible entonces le tienen que dejar un chin para que pueda girar ahí ya despegó desprendió y tienes que hacerlo lo más rápido posible para que así pueda caer aunque la mía no me cayó en el instante vieron que se demora para poderlo sacar hay que sacudirlo hay que menearlo para que salga pero si sale si sale y pues así yo la preparo espero que les guste que estén en mi canal las quiero mucho que Dios me las bendiga ven así salió está preciosa chiquita pero la clienta le gustó ok y pues esperen para más videos y espero contestación gracias adiós chiquit chiquita ¡Gracias!